Lograr la eficiencia en áreas con escasez de agua es el objetivo que ha reunido a nueve países de la Unión Europea, entre ellos España, en el proyecto Acuares. La Unión se ha oficializado en Malta, donde el consejero de la materia en la región, Antonio Luengo, ha expuesto el modelo de gestión de nuestros recursos hídricos. No podemos olvidar que el 99% del agua que en nuestros hogares y nuestras industrias utilizamos se reutiliza, se limpia y por supuesto se va otra vez a utilizar, en este caso para la agricultura. Se trata de establecer un mecanismo de colaboración entre ambos países, con el objetivo, como decía, de transmitir ese conocimiento hacia Malta, para que también sea como un ejemplo a seguir, sobre todo en un país que está perfectamente interiorizados con la importancia de la gestión del ciclo del agua, así como también en cuanto al reaprovechamiento. Con un presupuesto de más de 1.800.000 euros, Acuares concentrará las mejores actuaciones estratégicas a fin de trabajar de forma conjunta en beneficio del medio ambiente. Pero no está todo el trabajo hecho, tenemos que seguir avanzando, trabajando y por supuesto desarrollando nuevas tecnologías, aplicando las mejores técnicas disponibles para seguir mejorando la calidad del agua y evidentemente poder explicarle al resto de vecinos europeos la importancia en la depuración y la inversión en reutilización. Otra fuente de agua fundamental que nos permitirá, entre otras cosas, poder afrontar el cambio climático de una manera mucho más responsable. Aprovechar al máximo las estrategias viables para utilizar el agua de forma eficiente y contribuir así a frenar el cambio climático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!